Y si preguntas quién llegó, Corona de Reyes ¡Princesita! Ay, no me pagues con traiciones Ay, no me pagues con traiciones Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias, uy, ay, ay Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias, uy, ay, ay Hoy a mi vida has llegado Ay, el amor y la alegría Ay, el amor y la alegría, uy, ay, ay Ay, el amor y la alegría Ay, el amor y la alegría, uy, ay, ay Ay, el amor y la alegría, uy, ay, ay Ay, el amor y ay Ay, no me pagues con traiciones Ay, no me pagues con traiciones Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Uy, ay, ay Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Uy, ay, ay Gracias por ver el video.